Soy Cristian Salas, su gerente de la empresa Desarrollo Urbano EDU. Desde la EDU tenemos un gran reto, y será volver a posicionar el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación Medellín y llevarlo a otro nivel. Daremos fuerza a un gran taller de diseño, pensando siempre en la actividad urbana de nuestra ciudad, con datos, cifras que nos permitan una buena planeación territorial. Vamos a hacer que las cosas buenas vuelvan a suceder en Medellín. Hoy, mi mayor sentido de responsabilidad.